hola amigos de charlando cuando lo bueno hoy venimos a hablar de pues algo bien trágico que acaba de pasar en nuestro nuestro queridísimo méxico verdad que pues lamentablemente se venció una viga de ahí de la línea 12 de méxico del metro y pues colapsó cayó y pues fue una tragedia para méxico y para pues para todos los ingenieros de que trabajaron ahí y la gente que está checando porque yo siento que hay tiene que haber gente que está checando las carreteras los puentes y que no no tomaron en cuenta eso y que es es un trabajo de cada persona que tiene que estar checando eso lo mismo que cuando las personas están checando los las montañas rusas o lo que es acá en eeuu lo que es las la montaña de la montaña mágica o los juegos de acá de disneylandia o los de universos estudios hollywood eso entonces toda esa gente tiene que estar checando cada persona tiene que hacer tu trabajo entonces no le tomaron en cuenta eso que pues hoy estaba vencida o algo estaba pasando o la craqueada de que pues en méxico cada rato está temblando entonces tienen que tener en cuenta todo eso y lamentablemente no tuvieron y mucha gente hasta ahorita el día de hoy yo acabo de mirar y son 25 muertos y 80 heridos y es lamentable es lamentable para méxico y lamentable para sus ingenieros civiles o sus gente que está checando todo eso pero les mandamos un fuerte abrazo a la gente con mucho cariño a toda la gente que que ahorita tiene gente herida y gente que ya tiene pues pues sus difuntos en casa o qué y pues la pandemia está y igual siguen las los accidentes eso fue un pues error humano es ser un humano porque pues son cosas que pasan pero que se pueden este que podemos este evitarlas porque pues es como si la persona yo agarro mi carro y que le está fallando algo y que diga pues lo arreglo después no cuando es algo importante tiene uno que yo paseo a mi familia en mi carro hace poquito hace como unos meses tenía mi carro que en cuanto yo miro que se miraba como que estaba chillando los frenos me lancé no me importa que me quede sin comer o que me quede pero tengo que arreglar esos frenos porque yo traigo a mí a mi familia ahí y igual yo también mi vida también para mí vale mucho entonces tengo que asegurarme de que mi carro ahí la lleve o sea que esté bien si es algún golpecito el carro pues no hay problema pero ya cuando es algo que frenos no frenan bien ok así de fácil rápido se tienen que ir al mecánico o si tú sabes arreglarlo pues los arreglas yo en mi caso pues yo voy al mecánico tiene mucho tiempo que yo no hago yo no sé mecánico pero le cambiaba el aceite a mi carro le hacía cositas pero tiene aproximadamente como unos 10 años que ya no le meto mano a mi carro sabes solamente si es un foquito algo pues sí pero ya que yo me meta abajo de mi carro hacer algo no cambiar aceite o algo nada nada pagamos para que alguien lo haga para que sea más seguro y porque a veces a veces uno por ahorrarse algún dinero pues pasa algo y pues volviendo a lo a lo que empezamos de lo de la gente del metro era la línea es la línea 12 y ya casi para llegar a al final si en el en el tramo que es de tesonco a olivos ahí fue donde colapsó lamentablemente el metro el metro de la ciudad de méxico para mí es algo muy de mucho orgullo nuestro metro de la ciudad de méxico pero es pues fue lamentable fue lamentable ese ese accidente pues sí amigos siempre les traemos cosas alegres todo pero también tenemos que hablar de cosas tristes también para que para que vean que estamos en el mundo y le mandamos mucho mucho fuerza a toda esa gente que está ahorita pasando por por algo trágico que de por sí ya estaba uno sí que pues no tiene un trabajo que no tiene esto y esto y esto y todavía viene a esto a pues sí a a disturbir a disturbir nuestro nuestro pensar en nuestro nuestra mente a todo lo que es en nuestro diario vivir pues como les digo le mandamos un fuerte abrazo a toda esa gente y que ojalá que tengan paz pronto así es amigos hace poquito hicimos un vídeo y para mí siento que fue satisfactorio y que me gustó mucho y siento que también le gustó mucho a la gente el vídeo donde estamos haciendo como si fuéramos sonideros siento que les gustó mucho y me da mucho gusto que aunque sea 10 personas lo hayan visto pero me dio mucho gusto que haya tenido éxito y me pues me pidieron me pidieron otro también no lo hemos podido hacer pero vamos a hacer otro y vamos a agregar más cosas e incluso iba yo a agregar también muchas de las de las paradas del metro y pues ahora con pues sí les vamos a mencionar de todas maneras algunas pero vamos a hacer algo algo por pues sí que que trágico fue eso pues sí como les digo del vídeo les gustó mucho me gustó mucho que rápido se 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 pusieron algunos vídeos rápido y pues porque eso en otras veces pues decía yo no pues para llegar así estaba pero ahora gracias a dios ya le vamos la de san rafael chamapa me da mucho gusto que vamos muy bien con esa no se pierdan amigos todos los que ven los vídeos no se pierdan que no crean que nomás tenemos los primeros 10 o algo si ustedes no saben cuando están viendo el vídeo arriba hasta arriba en mi canal dice vídeos entonces le le oprimes ahí con tu dedo le ponen vídeos y ahí salen todos mis vídeos aproximadamente tenemos como unos 130 140 vídeos que puedes mirar hay de pues de chismes hay de de feminicidios hay de fútbol ahí está el rugby están los los clavos que tienes que desatorarlos muchas cosas que que son cosas que que productivas la mayoría de cosas son productivas ahorita estamos hablando de cosas trágicas pero como les digo tenemos que también pues sí hablar también de eso porque también son eso todo eso nos acontece en el mundo y pues tenemos que ver tiene mucho que también el amigo el tachidito también no ha anda aguitado lo trajimos para acá anda un poquito aguitado porque no ha conseguido trabajo pero pues acá aunque sea frijoles tenemos ya le llevamos su taquito seguido pero acá anda el tachidito acá anda en los united states no se pierdan el tachidito también ahí viene el tachidito así es amigos pues todo todo esto que acontece en el mundo pues es trágico es feo la pandemia también ya acá en eeuu ya también ya estamos ahorita en 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 color amarillo creo ya 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 están próximos a abrir todo y ojalá que ya lo abran y que también todo el mundo también se ponga las pilas porque dicen que brasil está muy está todavía muy deteriorado y muchos países están este bajo méxico también creo que ya va muy bien y también ya estamos próximos creo que también viene una vacuna para 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 méxico también ya trae tiene una vacuna pero siempre si les andan poniendo a lo que yo oigo les andan poniendo sus vacunas ya toda la gente toda la gente de eh de 50 para arriba también ya dan en méxico ya están teniendo su vacuna me da mucho gusto porque pues es mi méxico y me me daré mucho gusto que también pues todos los países de centroamérica y sudamérica también les andan yendo muy bien también creo que chile anda muy muy deteriorado en eso son países grandes y buenos pero no sé qué les anda pasando si se están mucha gente se está confiando de que dicen esto me pasa nada o algo pero a la mera hora mucha gente que decía esto es mentira o esto siempre pues las cosas por su peso pero no hay que confiarnos todavía en este tiempo aunque ya tengas vacunado no te preocupes te puede dar entonces aunque tengas vacunado sigue poniéndote tu tapabocas hay mucha gente que ya no trae tapabocas y eso pues para mí también está como como raro pero pues cada quien cada quien hace con su vida lo que quiere y pues ahí está pues sí amigos que qué gusto me da a saludarlos y pues aquí siempre como pues como siempre siempre estamos aquí en casa todavía después de haber marzo abril mayo ya casi un año dos meses de o sea casi 14 meses de que empezamos la pandemia y todavía seguimos con la pandemia ya un poquito ya más más libre ya en la calle hay pero así de carros cuando empezó la pandemia estaba bien solo como que pues sí como que no había ni un alma así como yo llegué a mirar los vídeos que dicen como la ciudad todas las ciudades sin personas y se miraba un poquito así pero ahorita ya está pero los viernes está lleno de carros los sábados domingos también hay muchísima gente toda la gente ahorita pues que no salió ya quiere salir también pues los que hagan sus fiestas también que la hagan este con cuidado ahorita viene también el 10 de mayo ojalá que también se cuiden y que no que no se confíen más bien siempre traten de como les digo que estén vacunados siempre traten de ponerse su si están en una reunión pónganse su tapabocas porque no falta quien traiga el virus y igual se los pegue a varios y entonces empieza otra vez la como dice el dicho empieza otra vez la burra del trigo así es amigos siempre me da mucho gusto saludarlos y me sí me da un poquito de a veces nostalgia también porque pues a veces a uno no ha mirado a personas pues si por mucho tiempo yo tengo mucho tiempo que no pues sí que no saludo a mi suegra como bien y todo y se siente uno como tristea porque pues como le digo que tiene 14 meses que si se mira uno a veces pero no es lo mismo pues si un abrazo o un si el abrazo siempre te ayuda reforzar tu hasta tu vida porque dicen que un abrazo muy te pasan si trae buena energía a la otra persona te pasa mucho muy buena energía y casi siempre cuando miras a alguien que te estima y todo y lo abrazas es como que se juntan como que se junta los almas de los dos y se siente bonito el ese abrazo verdad así es amigos me acuerdo cuando empecé yo a hacer videos me la cámara te come y se siente uno como que si se si aunque sea un aunque sea un ya sea un celular o la cámara de fotos la cámara de vídeo te come y te dice pues esto no lo más no lo más estoy viendo yo o sea la cámara está viendo mucha gente y si porque esto llega a texas a chicago a varios lados a la ciudad de méxico y me han hablado gente que pues ni me conocen y se siente bonito que te digan qué buen trabajo y como les digo yo les voy a ser sincero no sé si no sé qué es pero desde que yo empecé que ya tiene como un año y poquito más desde que yo empecé tengo solo un una like así y de todas maneras siento bonito también por ese like porque esa persona se tomó el tiempo para mirar mi vídeo y si no le gustó está en todo su derecho de ponerle al like sí pero todos los demás son puros likes me da gusto que sean poquitos likes pero mucha gente le gusta y pues yo pienso que ahorita ya cada vez les gusta más porque ya me veo menos prohibido hace poquito también hace hace meses me dijo también un amigo mío que tengo en que es amigo de años porque lo conozco desde los 13 años el celestino pérez me dijo que me vea como como que tartamudeo como que esto y pero ahorita es por es por la timidez de la de la persona a la cámara pero ya cada vez se le va quitando el miedo y le da uno ya está hasta alegría hablarles a ustedes en la en cámara porque uno sabe que quien no no más lo mira el vídeo ya mucha gente te va a mirar y si le gusta tu trabajo le gusta bueno le gusta todo lo que tú haces eso es para mí es muy satisfactorio y pues ahorita también ahorita iba a jugar con mi bicicleta pero lamentablemente se le salió el aire y como que ya no quiere agarrar aire entonces no sé si vamos a comprar una cámara que acá no se usan las cámaras adentro los tubos también acá dicen acá no se usan acá nomás es lo que es de afuera ya no sé si vamos a comprar la cámara o el tubo o vamos a comprar otra llanta para la bicicleta porque me encanta mi bicicleta a mi bicicleta me encanta mucho porque me relajo oigo mi música en mi bicicleta y me encanta es algo bien es algo bien bonito que me relaja y que me desestresa y desde chico pues me ha gustado desde los ocho años nueve años me ha gustado mucho la bicicleta de chico no tiene bicicleta por por la economía pero pues ahorita ya puedo tener la bicicleta que yo quiera pero de todas maneras tengo la que me gusta hace poquito me regaló una mi cuñado pero pues se amolo y ya pues tuvimos que mandarla para afuera porque ya no servía bien pero ahorita ya tenemos otra bicicleta y está muy pues venga me encanta bicicleta y ahí andamos en la bicicleta y les mandamos un saludo a toda la gente hace poquito me dijeron también que pues no les habíamos mandado saludos a esta gente además saludo a todos mis hermanos en la ciudad de méxico en en cuartos de la niscali en niscali ahorita un familiar acá está el tijuana también le mando un saludo también a querétaro a cuernavaca morelos y a todos mis acá tengo un hermano también en la ley le mando un saludo a todos mis hermanos le mando un saludo a mi mamacita que la quiero mucho está allá en la ciudad de méxico y ojalá que todo pues que que todo esté bien con ellos que todos estemos bien gracias a dios han pasado mi familia partes de mi familia han pasado por por el kobe y gracias a dios no han pasado mayores pero toda la gente que ha muerto por el kobe y les mando mucha fuerza y mucha mucha satisfacción para su persona que estén bien y que y que para van a recibir mucha paz pronto ojalá diosito lo va a ayudar y la virginita también yo soy católico por eso siempre menciono a la virgen y a jesús y a dios si soy católico yo y pues así es amigos me da mucho gusto haber saludado los me da mucho mucho me da mucho gusto siempre hablarles del canal que que lo miren que que se suscriban que si les gusta que lo manden a sus amigos y siempre si quieren algún saludo o quieren que yo hable de algo ahí estamos la gente que me pone ahí que que habla de su ciudad algún día vamos a estar hablando también de ciudad tenemos también un vídeo pendiente que vamos a ir desde iscali hasta desde iscali desde arriba de iscali hasta hasta el museo tlatilco del museo tlatilco nos vamos a ir para acá arriba hacia toluca ahí nos vamos a subir en la lupita de las lupitas nos vamos a ir a la casa de guadalupe hasta la corona y de ahí nos vamos a bajar el capulín y de ahí tal vez nos bajamos otra vez para iscali hasta el módulo ojalá que ese vídeo se haga porque ese vídeo va a ser algo muy trending así es amigos me dio mucho gusto hablar con ustedes otra vez amigos y ojalá que les guste mi vídeo y ojalá que le pongan like si no les gusta algo díganme a mi ropa o igual a lo mejor algún día vamos a hacer una rifa también de una gorrita me han dicho que mis gorras les gustan so le vamos a hacer una un vídeo de una gorrita pero ahora sí vamos a hacer más preguntas para el que gane si no si no ha visto los vídeos no va a ganar so le vamos a hacer unas va a ganar ok pero también si después de unas cinco preguntas que yo haga y no más no pues pero sí ya hicimos un ya hicimos una rifa y yo hago una ganadora eso es nomás de mi parte para la gente para la gente que escucha y para la gente que igual les mando un saludo a todos los que me miran y a toda su familia que esté muy bien los abuelitos los papás los hijos los nietos de la casa ojalá que estén muy a gusto en su casa acuérdense no se preocupen aunque sea frijolitos pero bien comidos y agua siempre siempre hay acá siempre en casa a veces se les va el agua pero para el agua de tomar pues siempre tiene uno que tener su agüita para tomar hace poquito también me de a un un gai que hizo una agüita de pitaya prueben el agua de pitaya yo pienso que ya pronto la voy a probarla nada más se mueve así con las manos la mueven con las manos así la mueven con las manos así le echan poquita azúcar para que no también no le echen mucho azúcar sus hielitos y sabe bien se ve bien rica el agua soja yo no voy a quedar con las ganas te recomiendo la agüita de pitaya también la también también de mucho les recomiendo el el licuado de mamey está delicioso pero aquí tiene los paladar diferentes pero el licuado de mamey está bien rico se lo recomiendo amigos me dio mucho gusto haberlo saludado aquí en su canal no se les olvide no es mi canal es su canal charlando con don lobo o ccd lobo es lo mismo no más que un poquito revuelto adiós amigos cuídense mucho y los estima y los quiere mucho el lobo